Oigan, hermanitas, pues, ¿se acuerdan que Romina Marcos, ahora no lo dije mal, Romina Marcos, pues, le echó sus habladas a María León, que porque la contratan en todos lados por talentosa? Bueno, pues, resulta que, ay, no, 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 María León, no entiendo, no entiendo, o sea, María León es la clásica que si te dan una cachetada, pon la otra, pon la otra mejilla. Oigan, ¿qué son esas jaladas? O sea, ¿no, no, no se reunió con Romina para abrazarla y decirle te amo? ¿Ah, no le reclamó? No, ahí ya se abrazaron desde el amor. A ver, vamos a ver lo que publicó María León. Ay, no, 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 María, no, no, no te puedes dejar que te ningunen y todavía vas y se los agradeces. Qué tarugadas son esas. Ay, me da un coraje, Filipe. A ver, tomar María León. O sea, la culpa de María, ¿no? Que la recibió. Oye, Jorgito, pero todavía Romina de ir cuando le echaste los frijoles, cuando hablaste de ella y todavía aceptar la invitación, pues está peor. Dice, ah, bueno, ahí está la foto, mira, nada más, que la publicó ella. La otra ni una peinadita se echó, o sea, todavía se atreve a criticar y ni una peinadita, ni un gelecito. A ver, más abajo, que la foto es muy larga. A ver, ahí hay un mensaje. A ver, regala, gracias. Dice, hoy conecté con este ser humano amarillo, ah, no, maravilloso. Dice, también, también me quedó claro que las mujeres no somos competencia, que juntas aprendemos y crecemos. Gracias a Sargento León, María León, dice, por regalarme tu verdad y escuchar la mía. La llora. Ah, no, ahora le tuvo que ir, María León tuvo que irle a dar la explicación de por qué me contratan. Cuídate nomás. Y tal, le tía, me tiene siempre Romy. No, María sí te explica. Ay, no, María, muy mal, muy mal, muy mal, eh. Dignidad, tantita dignidad, Filip. Ahora quiere disculparse que venga ella a decirme que mil disculpas la regó, pero yo qué tipo es que me tiene siempre Romy. Romy, ponla a practicar pasos a que se ponga lista para que trabaje en lugar de andar criticando. Claro, pero aparte de todo, Jorgito, en buena onda, si alguien te está diciendo, te está fregando, te está todo, tú eres quien la busca, tú eres quien sube en tus redes sociales, tú eres quien da las explicaciones mal. Y con todo el talento que tiene María León, todo, todo, todo el talento. Porque las críticas fueron las clásicas de un mediocre. El mediocre siempre va a criticar al que le va bien. ¿Por qué? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué? Si no, no sirve, no funciona, es malo, el fregón soy yo. Y tú no funcionas, tú no sirves y no lo aceptas y no haces nada por mejorar. Eso es ser mediocre. Qué pena. Romina, miren, vamos a ver un video de María León, que ya quisiera yo ver a Romina, así, trepada en el tubo. Digo, así como nos ponemos a criticar y a decir que por qué le dan trabajo, pues ahorita Romina entiende por qué le dan trabajo. Te invito a verte, a ver, a hacer un video idéntico al de María León, quiero verte trepada en el tubo. A ver, ténmela, Omar. Bueno, de entrada el cuerpazo de esta mujer. De entrada. Mira, mira la pierna. Oh, dime tú si la voy a levantar. Hasta ahí todavía lo puedo hacer yo, eso sí ya no. Eso sí ya no. No, yo ni la, mira. Ay, no, María, no. Yo sí acepto que te contraten mucho. Mira, Billy. Pero. No, mira, ahorita vas a ver cuando llegue hasta arriba. Ahorita vas a ver. George, ¿lo hace ver tan fácil? Mira. Vi nada. No, no, no. Órale. Romina, tienes una tarea. Romina. No, no, no. Mira, está su perrito. Y todavía dice, ¿por qué la contratan a ella? Mira, mira, con Toddy y el perrito. Con Toddy y el perrito. No, ya veo a mi Roque. Nos ahorcamos ahí en el portátil. Ni quien nos baje. Ay, no. Ay, mi hermanito, yo no puedo. Tendré el cuerpazo de María León, lo que ustedes quieran, pero no. Y la voz, ¿no? También. Sí, la voz también. Pues sí, aunque te duela. Pero no tengo la fuerza en las piernas para andar colgada y menos con Roque. Imagínate, ya los dos quedan todas torcidas ahí en New York. Hola, pero si achú. La única torcida soy yo. Ya viste que ya salieron muchas. ¿Tú? No la frieguen. Es que bueno que María es tan talentosa, pero mal hecho con haber todavía invitado a la otra. No, no, no. Ay, sí. Bueno, será que yo no soy así, ¿eh? Me cachetean y todavía pongo la otra. No, ¿qué les pasa? No, pues sí, todavía no. Primero demuéstrame que eres mejor que yo. Primero. Después abres el hocico. Pero, pues si no, entonces, ¿qué? A ver, vamos a leer sus mensajitos. ¿Ustedes cómo son, hermanitas? ¿A poco la comadre les empieza a echar los frijoles y todavía van? Comadre querida, te vine a invitar a mi cumpleaños. Ay, no, no, no. Así no somos. Las populares no somos así. Dice. Ya se las son bien falsas. Ani Eli dice, según se dice que María León es hija de Mar y Boquitas y Sergio Andrade, ¿será cierto? Ay, no, 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 no. Ya hubiera querido el otro viejo puerco tener una hija así de hermosa. No, no, no. Con ese cuerpo. Pues sí. Dice, eh, a Pines Store. A Pines Store. Dice, nomás la aguanta, la aguanta un tubo de drenaje. Ay, no seas fea. No, no, no. Dice, Diana Briones, no, hombre, me la hacen, va de vuelta. No, hombre, me la hacen y va de vuelta, claro. Claro. Y no es que una sea vengativa, nomás si vamos a dejar los puntos claros, comadre. ¿Cómo que andas de habladora? Ay, no. Leti Andrade dice. Ahora, dijeran algo real, Fili, algo real. Ah, bueno, pues ahí. Y ahí que digo, ¿no? Ay, no. Pero decirle que por qué le dan trabajo, o sea, o sea, en serio. Malo que fuera una gente que ni para atrás ni para adelante y ahí la andan metiendo. Ay, sí, muy mal. Pero no, en caso de María León no es así. Leti Andrade dice, cuerpazo, ya quisiera yo poder subir aunque sea una pata. Yo ya quisiera que sea tener el tubo. Yo no sé si me subo o no. Yo creo que uno sube una pata y ya no la puede uno bajar. Ahí sí se queda arriba, mi George. No, que voy. Me acalambro y luego ando brinque y brinque en una sola pata por todo el salón. Y con el roque, con el roque, bájame la pata y no puedo. Ana, Ana Alegre Diluca dice, creo que fue muy elegante María León. Ubicó a cada quien en su sitio. Yo no podría. Yo multiplico por cero. Dice, yo no, qué sé, ya no existiría en mi mundo mundial. Mira, como le había contestado en el Twitter y en el Instagram, ya era suficiente. Pero reunirse, ¿para qué? Nada más le das publicidad. ¿Quién habla de ella? Esta muchacha. Y publicidad que no necesita María León, para nada. No, digo, le das publicidad a Romina. A darle publicidad a la gente talentosa, a la gente que ves que le está echando ganas. No, la gente nomás que se la vive criticando porque no les va bien. Eso es que, ay, no, qué hora. A ver otro. Gaby Luje dice, buenas tardes, preciosas chicas con cintura de avispa y obispo, respectivamente. Por favor, aviéntale tus bragas a mi sobrino René, que está bien pendiente del chismecito. Y unas habladas a mi hermana Magos, que es bien fea de modos. Gracias. Magos, no estés de fea de modos. Ya tranquilízate, chamaca. O sea, qué fregaderas son estas. Y el René, precioso. Chismoso. Preciosísimo, chismosito, delicioso. Eres mío y mis bragas son tuyas. Ven, ven, te las voy a dar en tu boca. Ay, no creo. Ven, ven, ladronzuelo, ven. Te quiero salir. Chelelo. Bye-bye. Twee, leo. ¡Peja! No vamos, baby. No vamos, baby. No vamos. No vamos, baby. No vamos, baby. No vamos, baby.